Información suministrada por integrantes de la red de participación cívica en el municipio de San Alberto da cuenta de la presencia en este municipio de un sujeto en actitud sospechosa. De manera inmediata es alertado el personal que conforma esta unidad policial, lo cual permite la ubicación de este sujeto en el parque principal de esta localidad. Este individuo es identificado como Jesús Alberto Pavón Ortega, 31 años de edad, al cual los uniformados proceden a solicitar antecedentes, dando como resultado que Pavón Ortega está requerido por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio, desplazamiento forzado, extorsión, porte de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas militares y tráfico de estupefacientes, orden emitida por el Juzgado Penal Municipal con función de Garantías Ambulantes de Cúcuta, requerido por la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Unidad Especial de Investigación. El capturado es puesto a disposición de la autoridad que lo requiere, siendo cobijado con medida de aseguramiento intramural. El detenido estaría relacionado con los homicidios de Miguel Ángel Bautista Martínez en el mes de mayo de 2018, y de Luis Alcides Tarazona Salamanca, coordinador de Comité Veredal de ASCANCAP, en noviembre del mismo año en Tibú, norte de Santander. Información preliminar da cuenta que este sujeto es cabecilla de organización criminal conocida como Los Pelusos, frente a Libardo Toro Mora, compañía fronteriza, los cuales centra sus actividades criminales en la región del Catatumbo. Con esta captura prevenimos atentados contra líderes sociales y desmovilizados. Continuaremos trabajando por la seguridad de los cesarenses.